Ingredientes para la bechamel 75 gramos de mantequilla 75 gramos de harina 250 gramos de leche Nuez moscada Sal Y pimienta negra Ingredientes para el relleno de la lasaña Unos 700 gramos de carne picada mixta Una cebolla picada Una zanahoria Orégano Sal Pimienta Unos 400 ml de tomate Frito o triturado, como queráis Queso de mental, cantidad suficiente Aceite de oliva Y la pasta de lasaña Yo le he añadido aparte un poco de ajo en polvo Y un chorrito de vino blanco Vale, os explico Aquí hemos puesto el agua para que la pasta hierva Pero vamos a hacerlo de otra forma Hemos puesto aquí una bandeja La misma que vamos a hacer la lasaña Hemos puesto papel de horno Y vamos a empezar a rellenar con nuestra lasaña Aquí En cada capa Tenemos un papel Como veis Así hasta los pisos Y le vamos a hacer Normalmente esta pasta de lasaña Se deja solo a remojo con agua templada Y ya está Pero yo le pongo el agua cociendo Porque así Siempre será más rápido el proceso Y ahora lo que haré Será Con unas servilletas Lo ponemos aquí Y en cuanto esto esté caliente Lo pondremos aquí Para que esté Unos 20 minutos más o menos Hasta que esté hecha la receta Y lo sacaremos Lo escurriremos Y lo montaremos Luego os lo explico Vale, mientras esto termina de hacerse Vamos a empezar a hacer la boloñesa Vamos a agregar El aceite Que vaya calentando Un poquito de sal Vale, empezaríamos aquí La panahoria Y esto ya lo tendríamos Para poder añadirlo aquí Lo pararíamos el fuego Añadimos el agua poco a poco Para no perforar la servilleta Que cubre la pasta Que es la que hace Que así esté Toda bien humedecida Ahora añadimos la cebolla Agregamos la sal Y la pimienta Vale, esto ya lo tendríamos Vamos a agregar Vamos a agregar un poquito más De aceite Y pesaremos la carne Vamos a agregar el piel Y aquí mientras Ponemos la mantequilla Vamos a agregar Vamos a agregar el pelo ¡Gracias! Ahora añadiremos el ajo en polvo, meternos antes. Seguiríamos meneándolo. La leche la pondríamos a calentar un poquito en el microondas. Le damos sal. Le damos la moscada. Añadimos el orégano. Añadimos el vino blanco. Agregamos el tomate. Y removemos hasta unificarlo todo bien. Añadimos el vino blanco. Le damos el vino blanco. Con esta cantidad de leche se os quedará la bechamel muy bien, pero si la queréis un poquito más líquida, solo tenéis que añadirle un poquito más de leche e ir meneando hasta que consigáis la textura deseada. Como veis, esto ya va quedando como queremos. Me gusta ponerle un poquito de queso dentro de la bechamel. Para que veáis más o menos esta textura es la ideal porque luego cuando fríe va a quedarse mucho más espesita, lo veis, ponemos esto, ya estaría. Apagamos todo y vamos a proceder al emplatado. ¡Suscríbete al canal! Seguiría moscada por capa hasta llegar hasta arriba con todo y acabando con la bechamel. Ya os enseñaré cuál es el resultado. Guau, qué pinta acá tiene, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!